La mesa ha sido con la mesa 6, en la cual han traído 4 máquinas durante todo el día. A las 8 y 40 se paró esa mesa y vino a arrancar a las 2 de la tarde. Más de 5 horas, una cosa insólita, violando todo el reglamento de la LOPRE, el reglamento de este proceso electoral, ¿verdad? En donde estaba estipulado que después de 2 horas tenían que pasar a proceso manual. A pesar de que hicimos múltiples denuncias, llamamos a la sala situacional, llamamos a la Junta Municipal Electoral, nunca quisieron pasar al sistema manual. Traían una máquina, otra máquina, un total de 4 máquinas, que ahorita está funcionando la máquina, ¿verdad? Pero muy lento, el SAI no lee la huella, tienen que limpiar, eso ha retrasado muchísimo el proceso, porque realmente el proceso de votación es sumamente rápido. El otro problema que se nos presentaba era cuando estaba la estación de información al elector que se nos hizo un tapón. Las mesas estaban vacías y teníamos a todos los electores represados en esa estación. El coordinador del centro de votación, Jan Frank Limada, se negó en todo momento a colaborar, a pesar de que les decíamos que habían pronunciamientos del CNE, donde decía que se podía obviar esta estación, salvo en los casos en los cuales estuvieran las personas con acompañamiento que ameritaran que pasaran por esa estación, a lo cual estuvieron los presidentes de mesa dispuestos a colaborar, firmaron un acta, todos los presidentes de mesa, diciendo que ellos autorizaban a que los electores pasaran sin estar por esa estación, directo a la mesa, si sabían dónde iban a votar, y aquellos que tuvieran acompañamiento, si necesariamente tenían que pasar por la estación. Estamos en vivo para Radio Rumbos. ¿Ya el Consejo Nacional Electoral tiene información de esta irregularidad? Claro que tiene información.